Óyeme chavita, empieza a cantar, óyeme chavita, empieza a cantar, que te voy a escuchar aquí en la lomita. A Belén San José María, el niño también, iban para Belén San José María, el niño también. Iban para Belén, con María el niño también, con Abelén San José María, el niño también. ¡Lle, lelola, lelola, lelola! Cuando yo era chiquito, mi papá me decía, cuando yo era chiquito, mi papá me decía, vaya a la bahía del viejo San Juan, para saludar al mar del viento, llegando contento a un amanecer, llegando contento del amanecer. Iban para Belén San José María, el niño también, iban para Belén San José María, el niño también. No reconozcan un barco vital, no reconozcan un barco vital. Me cuenta que viene un hijo en la mar, y se va a navegar con una temporada. Su madre lo llama y no le responde, lo que es un hombre, por ciegas lo extraña. Lo que es un hombre, por ciegas lo extraña, y va a parar a ver la hija de María y el niño también. Y va a parar a ver la hija de María y el niño también. No reconozcan un barco vital, no reconozcan un barco vital, no reconozcan un barco vital. Y va a parar a ver la hija de María y el niño también. Juanita y Petrona, pues salieron un día, Juanita y Petrona, salieron un día. A ver la paloma, pues que el niño tenía. Y la alegría le causaba gracia, pues decía Tomasa, que andaba tan bien. Que quería que le den una rosa blanca, quería que le den una rosa blanca, porque... Y va a parar a ver la hija de María y el niño también. Y va a parar a ver la hija de María y el niño también. No se daba la mano de arrancar Ya lo hacía sembrar el terreno nuevo Lleaba con duelo, almen y limatitas Con tres florecitas, el diáceo y de enero El diáceo y de enero Y vamos para esta, Madre María, el niño también Si en la noche oscura, mujer, tu besa un celaje Si en la noche oscura, tu besa un celaje Ser yo en mi viaje, de la sepultura Y con palabras duras, yo aquí he de buscarte Para yo resalte el santo rosario Y vendré el novenario, mujer, mi espíritu a hablarte Vendré el novenario, mi espíritu a hablarte Y vamos para nosotros, Madre María, el niño también Y vamos para nosotros, Madre María, el niño también La vida y María, no puede ser una De para qué punto, los pies de la luna Pero no hay ninguna que tenga ese poder Unido tener, si queda donde ella Madre María, el niño también Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Dejar un recuerdo, pues, en esta canción Dejar un recuerdo en esta canción Y hablar en pasión a lo que yo pienso Y en silencio vuelvo, marcando otra parte Sin un estandarte Tramos que darán Y al morir vendrá, pues, mi espíritu a hablarte Y es por verdad, mi espíritu a hablarte Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Qué placer más grato, el que yo sentí Cuando recibí, mami, tu lindo retrato Yo contemplé un rato, diciendo alegría Que me atrevería Y a veces por eso En silencio beso, nena, tu fotografía En silencio beso, tu fotografía Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Mujer, cuando abrí el sobre y busqué Un retrato ayer, muy lindo de ti O tendrás de ir, lo que en él decía Y hoy me paso el día, solo estoy pensando Siempre me contemplando, nena, tu foto de la fea Siempre contemplando, solo, tu foto de la fea Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Yo tenía un gallito, muchacho, que si usted lo viera Donde pone el pico mi hermano, pone la escuela Su primer pelea, la hizo con su padre Y de sentimiento, muchacho, le dio un beso a la madre Y de sentimiento, muchacho, beso a la madre Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Mujer, cuando abrí el sobre y busqué Un retrato ayer, mamita, bonito de ti O tendrás leí lo que en él decía Y hoy me paso el día, mamá, solo estoy pensando Siempre contemplando, tu foto de la fea Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Es un nazareno, mira que a todos los días Y ya se despedía, tranquilo y seremos Y ya nos veremos, en otra jornada Adiós, Madre María, amada Nos juntos morir Y vamos a decir, las siete palabras Pero no hay que decir, las siete palabras Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Jesús conoció, la traición de Judas Jesús conoció, la traición de Judas Y luego sin duda, la cena ordenó Jesús caminó, hasta que llegaba En el huelto oraba, lleno de faena Y de color y penas, y la virgen lloraba Y de color y penas, la virgen lloraba Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también La mamá es un ser, que nunca se olvida Y en toda la vida, la hay que querer La hay que tener Como yo tenía, como yo tenía La mi madre amada La que fue bañada con lágrimas mías La que fue bañada con lágrimas mías Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Y vamos para ver esta, Madre María, el niño también Lindo, lindo, lindo